... Maestro del pop guitarrero o del rock melódico, John Auer es ya un nombre insustituible en la historia musical de los últimos años. Al frente de los posis, Auer se ha labrado todo un prestigio como compositor de grandes canciones. Su último trabajo ha sido concebido en solitario. Se trata de un mini álbum donde versiona a diversos artistas y que hoy presenta en directo para todos vosotros, en otra edición única e irrepetible de los conciertos de Radio 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video I saved your chromosomes unknowingly And one wrapped in my surprise Familiar sight on a restless night And the train rolls by But I finally got the message Josephine I'll never get to know you well And I invite you at the holy site And the train rolls by Never knowing where it's going Still I wonder Could you be that close to me Could you love a life that you will never see I guess I'll never know why 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 It wasn't meant to be I guess I'll never know why 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 A beautiful stranger Da, 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 da A beautiful stranger guitar solo If I'm smart then I'll run away But I'm not so I guess I'll stay here and form it I take my chance on a beautiful stranger I looked into your eyes My eyes was dancing all over the place I'd like to change my point of view If I could just forget about you To know you is to love you You're everywhere I go And everybody knows I looked into your eyes And my world came tumbling down You're the devil in disguise That's why I'm singing this song to you To know you is to love you You're everywhere I go And everybody knows And everybody knows I've been through you with tears I've swallowed all my pride And I'm a beautiful stranger 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 And I'm a beautiful advocate And one I love you And I'm a beautiful eagle And there's a girl And both hales And crash on each other And I'm a beautiful stranger Música Música I looked into your eyes And my world came tumbling down You're the devil in disguise That's why I'm singing this song to you To know you Is to love you You're everywhere I go And everybody knows Maybe you were tears Swallowed all my pride Beautiful strain Beautiful strain You're everywhere I go John Auer John Auer, compositor, cantante y guitarrista de una de las mejores bandas de pop rock de los últimos tiempos, The Possies. Surgidos en Seattle a finales de los 80, Los Possies añadieron melodía y armonía a las guitarras y se convirtieron en maestros de una tradición inmortal. Por ello, Auer está considerado un discípulo aventajado de gente como Paul McCartney, Brian Wilson o Alex Chilton, al lado del cual formó parte de unos revividos big star. Ahora Auer promociona su última obra en solitario, un mini álbum titulado Six and a Half, en el que recrea temas ajenos a la par que dedica tiempo a su nuevo proyecto. Dzień-Ciakete, short time.